Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, nosotros nos encontramos acá en calle Maipú, con Colo Colo, pleno centro de Concepción. Porque en julio comenzó el retiro de cable de acá, del centro penquista. Y a la fecha ya se han retirado 10,2 toneladas de cable que estaba en desuso. Según las autoridades, también CG, la mayoría de ellos era de las empresas telefónicas que no lo habían retirado. Y el beneficio hasta ahora solamente es mejorar la visual que tiene la gente acá en el centro penquista. El paisaje también que se ve empañado por estos cables, por este exceso de cables también que hay acá en el centro. Nosotros conversamos con el alcalde de acá de Concepción, que nos pudo entregar mayores detalles sobre esta noticia. Cuál es el beneficio que se tiene y qué se espera también, si es que va a haber una segunda etapa de esta iniciativa. Pasemos a escuchar estas declaraciones. Una población positiva, los resultados están a la vista. Recordemos lo que significaba a partir de julio, cuando comenzamos este plan de ordenamiento del cableado aéreo en Concepción, todo el desorden que teníamos. Y ahora los resultados se pueden ver ya con un 94% de avance. Este plan, que debe terminar a fines de noviembre, se ha cumplido como lo habíamos establecido en nuestra carta GAN. También hemos retirado 10,2 toneladas de cables que no se ocupaban, que afeaban nuestra ciudad y que por sobre todo no nos sentía ser muy orgullosos de lo que teníamos en ese momento. Bueno, y aún se encuentra en evaluación si es que se realiza una segunda etapa acá en el centro pesquista. Debemos recordar que la primera de ellas ocurrió desde Avenida Prat hasta Castellón y desde Los Carreras hasta Víctor Lamas. Ahí se realizó todo el retiro de este cable que aún no culmina porque iba a culminar a fin de mes, pero ya hay noticias sobre esto, sobre estas 10,2 toneladas que se han retirado. Nosotros, por supuesto, también conversamos con las empresas telefónicas consultándoles cuál era el motivo de que no se retiraban estos cables, por qué se dejaban en desuso y toda esa información, por supuesto, nosotros la vamos a entregar en nuestra edición central a las 21.15 horas. Muy buenos días.